Lo esperamos desde Dallas, Texas a las 6 del Este, las 3 del Pacífico en vivo por UNIMAS y UDN y más tarde en doble cartelera, Panamá está enfrentando a México el viernes 1 de septiembre, no te pierdas el partido a las 9 del Este, 6 del Pacífico a través de UNIMAS y de UDN. Hubo una falta y además un cartón preventivo, le cayeron fuerte a Jeremy Pinzón, así que al minuto 33 aquí vamos a ver la repetición de la jugada, fue muy fuerte Mason Judge y por eso se convierte en el primer jugador amonestado del partido.